Hola, bueno pues aquí estamos en el segundo video sobre agujeros negros, en el que hoy trataremos temas sobre qué pasa de entrar un agujero negro y todas las teorías que se tiene sobre la materia que entra él, comentar que nada de lo que voy a explicar en este video es a ciencia cierta, no es nada más que pura teoría, hay muchas cosas que son basadas en nuestros conocimientos hasta hoy, en todo lo que podemos decir y todo lo que podemos reunir de información se juntan en estas teorías, hay unas que son un poco más alocadas, pero muchas de ellas son muy coherentes, y para no hacerlo más largo, vamos con el video para empezar tenemos que tener en cuenta el tamaño de los agujeros negros, pues no es lo mismo lo que pasa en un agujero negro super masivo, a lo que pasa en un agujero pequeño, entonces rápido, aquí en la tierra, parado, donde sea que estés, en tu casa o donde sea que estés la gravedad que sientes en tu cabeza es diferente a la gravedad que sientes en tus pies, esto es sencillo, es debido a que tus pies están más cerca de la tierra, y esta diferencia no la podemos notar, pues el tamaño de la tierra es muy chico y su gravedad no es significante como para notar esa diferencia. En cambio, en un agujero negro, esta diferencia es muy notable y muy significativa a la hora de los fenómenos que involucra. En un agujero negro pequeño, sus distancias son tan cortas que su gravedad se va intensificando cada vez mucho, mucho, mucho más aceleradamente, y pues te puedes imaginar que si es más pequeño tiene muchísima masa a concentrar en un lugar tan pequeño que su gravedad es muy alta, lo que te terminaría destrozando, literalmente. Aquí entra un efecto que conocemos como espaguetificación, si viene de espagueti por el mismo efecto que sufres, es un efecto en el que tu cuerpo se estiraría a lo largo y se comprimiría a lo ancho, por consecuencias que ahorita veremos más adelante. Mientras que en un agujero negro super masivo, esto no sucedería, pero no tan rápidamente. Hay que tener en cuenta que en un agujero negro pequeño esto no sucedería, sino en el horizonte de sucesos, cerca del horizonte de sucesos. Entonces, en un agujero negro super masivo esto nos llegaría a pasar en la singularidad o cerca de la singularidad, mientras podríamos viajar, entrar al agujero negro sin ningún tipo de problema. Lo que sucede con la espaguetificación es lo que dije hace rato con la Tierra. Aquí en la Tierra no sentimos esa diferencia de cabeza a pies, pero en un agujero negro la diferencia de gravedad de un punto a otro sería tan intensa que es lo que ocasionaría que nos estiráramos demasiado. Para todo esto, claramente necesitamos considerar e imaginarnos una situación en la que nosotros somos capaces de soportarlo todo, desde la radiación tan alta que emiten los agujeros negros, todas las temperaturas elevadísimas, toda la materia, suponiendo el caso en un agujero negro con disco de acreción, toda la materia impactándote a velocidades altísimas y muchos fenómenos, los giros, las aceleraciones, deberíamos ser capaces de soportar todo. Entonces, eso nos pasaría a nosotros, pero ¿qué vería un observador externo observándonos a nosotros cayendo a un agujero negro? Para esto, Einstein. Einstein llegó a revolucionar el cómo concebimos a la gravedad en este mundo. Entonces, él nos dijo que el espacio y el tiempo ya no son absolutos, sino que ya son uno mismo y la gravedad no es más que la consecuencia natural de la curvatura del espacio y tiempo. Esto da pie a un fenómeno que conocemos como dilatación gravitacional del tiempo o dilatación temporal, como lo quieras llamar, en el que en un entorno con una gravedad muy alta, el tiempo va a pasar más lento. Entonces, te puedes imaginar que en un agujero negro, con muchísima, muchísima gravedad, el tiempo se ralentiza demasiado. Entonces, al ser un agujero negro un lugar con una muy, muy alta gravedad, el tiempo para ti que estás cayendo pasa muy diferente a una persona externa, al agujero negro. Es decir, tú puedes estar cayendo, imagínate, por unos segundos, por unos minutos, por horas, pero para alguien, por ejemplo aquí en la Tierra, estarían pasando años, muchísimos años de su vida incluso. Esto depende igual ya de las cantidades y todo eso, pero estos son simplemente ejemplos. Simplemente mientras tú estás cayendo, mientras estás entrando al horizonte de sucesos, aproximándote a la singularidad, para un tiempo relativo a ti, para una persona aquí en la Tierra, simplemente te vería cayendo lentamente, si te pudieran ver, te verían cayendo lentamente, muy muy lentamente, incluso congelado, casi casi. Al llegar a la singularidad, prácticamente el tiempo se tendría. Prácticamente una persona aquí en la Tierra te vería congelado ahí, en ese punto. Repito, si te pueden ver. Entonces, resumiendo y ejemplificando mejor, tú al entrar en un agujero negro, si pudieras ver lo que está fuera de él, tú estarías viendo cómo el universo evoluciona rápida, rápida, rápidamente, mientras que una persona observándote desde la Tierra, te estaría viendo caer al agujero negro muy lentamente, muy lentamente. Lo que para ti pueden ser, no sé, segundos, media hora, un minuto, una hora, dos horas. Para una persona aquí en la Tierra podrían ser 30, 50, 100, 200, 300 años, no lo sé. Eso ya depende mucho. Pero esto de la dilatación temporal, esa es la diferencia del tiempo, es algo que es real, está científicamente comprobado y es gracias a Albert Einstein. Conclusión breve de esto, entre más gravedad, más lento va a pasar el tiempo y entre menos gravedad, más rápido va a pasar el tiempo. Ahora, otra vez retomando todo lo anterior, hay que tener en cuenta que observar a alguien caer a un agujero negro es prácticamente imposible, por muchos factores, voy a decir dos principales. Por lo mismo mencionado, el tiempo pasa tan, tan, tan diferente que prácticamente veríamos una imagen congelada de la persona desde el horizonte de sucesos. Con el paso de los años, por ejemplo aquí hay una persona en la Tierra, con el paso de los años pues sí te irías desvaneciendo prácticamente. Y dos, por la luz, por la energía. Toda la materia que entra a un agujero negro va perdiendo energía, entonces entre más nos vamos adentrando, por ejemplo nosotros, la luz que emitimos, cada vez se va volviendo más roja, más roja, más roja, en el que llega un punto en el que nuestra energía se sale del espectro visible, ya no la podríamos ver. Me gustaría retomar el efecto de la espaguetificación. Ahora que sabemos que el espacio-tiempo es curvo, podemos explicar mejor por qué ocurre esto. En realidad no solo nos estamos estirando nosotros, no solo nos estamos estirando en una dirección y comprimiendo en otra. En realidad lo que está sucediendo es que nosotros mismos nos estamos estirando junto con el espacio. El espacio se está deformando, el espacio al estar curvado, sus distancias cambian drásticamente, lo que lo hace es tirarse en una dirección y comprimirse en otra, lo que hace que naturalmente nosotros suframos lo mismo, pues estamos formando parte de ese espacio. Todo esto es como que lo más aceptado, lo que más podríamos decir que se acerca a la realidad, a nuestros conocimientos. Pero más allá en realidad nuestros conocimientos no llegan. No llegan nuestros conocimientos al saber qué pasa cuando llegamos a la singularidad. Por ejemplo, no todas las teorías mencionan que la materia simplemente al llegar a la singularidad se destruye y ya, ahí pasa a formar parte de la materia que forma la masa del agujero negro. Porque aparte de la mecánica cuántica nos dice que la información de la materia no se puede destruir nada más porque sí. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que las especulaciones nos dicen hasta el momento? Ok, hay diversas, diversas teorías. Voy a mencionar por lo menos las más populares. Una es el muro de fuego, que nos dice que al entrar a un agujero negro, nosotros nos toparíamos con una barrera de toda la materia que se ha tragado al agujero negro, que ha formado con ella un muro de fuego que literalmente nosotros nos impactamos y nos esfumamos. Otras son los agujeros blancos, que nos dice que si bien existe un agujero negro, ¿por qué no existirá un agujero blanco? Que si uno traga materia que el otro la escupa en otra región del universo o incluso en otro universo, ya entrando a teorías como la de los multiversos, en la que simplemente también hay una teoría que es específicamente solo de esto, que simplemente es un portal hacia otro universo, no se sabe, esa es una de las teorías más especulativas. Y también existe una teoría que matemáticamente es posible, de principio parece que no, pero se dice que es posible. Y esta es la de los agujeros de gusano, que prácticamente es esto, que acabo de ilustrar por aquí. Si tuviéramos aquí un agujero negro y aquí otro, ¿qué pasaría si nosotros doblamos el espacio y hacemos esto? Prácticamente teníamos un agujero que nos lleva hacia otro, lo cual nos llevaría directamente de un hogar a otro en el universo, o también incluso a otro universo, similar a los agujeros blancos. Y esto se dice incluso que se podrían crear, que podrían ser creados por el ser humano. ¿Y esto cómo sería? Se agruparían muchas, muchas, muchas partículas, obviamente, pues considerables para formar algo así. Es muy complicado, no importa si no entiendes términos, simplemente ejemplificar. Agrupas muchas partículas, las entrelazas cuánticamente, y el entrelazamiento cuántico mantendría unidas a esas partículas por su información. Entonces, al separar estas partículas y llevarlas a dos regiones distintas, su información al estar unida todavía, te podría hacer ese efecto de, pues, transportar algo de un lugar a otro, pues prácticamente directo. Si me preguntas por viajes en el tiempo, se dice que se podría viajar al pasado usando la argosfera, que es una capa exterior de un agujero negro, que está antes del horizonte de sucesos, si no me equivoco. Y solo se podría viajar al pasado haciendo uso de esta argosfera, pero también es teórica. Ya he mencionado muchas teorías, muchas especulaciones, recalcar que nada de esa ciencia es cierta, pero esto es lo que más se escucha, lo que más se suena, lo que más real puede parecer, pero siguen habiendo muchísimos misterios, muchísimas dudas, muchísimas curiosidades, y por eso se encuentra tanta gente trabajando en buscar soluciones, en buscar cosas objetivas, concretas, cosas así. Y, pues, bueno, creo que este sería el final de nuestro video y de la serie de los dos videos de Agujeros Negros. Coméntenme qué otros temas les interesarían para próximos videos, y si no, podrían ser cualquier sugerencia que ustedes me comenten. Compartan esto con sus amigos, con sus familiares, con sus contactos, con quien sea, en redes sociales. Y, pues, bueno, muchas gracias por seguirme en este video, y si están suscritos, muchas gracias, y si no, suscríbanse, por favor, me ayudaran mucho, y también dejen su like, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, que espero sea domingo, fin de semana.